Música Hola chicos, bienvenidos y hoy os voy a enseñar un artículo para vuestro iPad Es una funda antigolpes Os voy a enseñar esta funda, no es una funda de marca muy conocida ni nada de eso Pero a mi me ha encantado por su relación calidad precio Es bastante económica, no se si rondaba sobre los 18 euros o así Y de calidad me ha sorprendido muchísimo Bueno, os voy a enseñar un poco lo que trae Aquí tenemos estos marquitos de aquí, son de goma Aquí podéis ver la parte de abajo Es bastante robusta Aquí tiene un soporte que se puede quitar Este de aquí Lo podéis quitar para que se quede un poco inclinada A ver, si lo colocamos por aquí Así, se quedaría así manchado Y la tablet se podría quedar un poco inclinada Si no, la pegamos y se queda al bajista O incluso lo quitamos del todo Y se queda la tablet ya plana del tubo Bueno, como funciona este mecanismo Pues, lleva una serie de grapas Un rayador Que las podemos ir quitando Así Lo que me ha sorprendido es que este tipo de carcasa De un precio tan económico Suelen ser de un plástico más malo O incluso Que no cierren bien O que se rompan y demás Esta nos está más sorprendido Porque cierra perfectamente Otra cosa que me ha gustado muchísimo Es que trae Un plástico Que sí es cierto Que le quita bastante Visibilidad a la pantalla Bueno, bastante No, un poquito No le quita mucho Pero bueno Le quita un poquito de De claridad a la pantalla Pero La verdad es que está muy bien Para el tema de protegerla Aquí Voy a explicar con el donde iría la tablet Aquí vemos el interior Lo tiene así en bastante detalle Es como podéis ver Aquí como una espuma Bastante protectora Y goma Y esto es plástico duro Es lo que haría la estructura Aquí la goma Que es lo que Se puede decir Que está recubriendo Lo que está La carcasa Esto de aquí Una goma bastante blandita Bastante Parece como una especie De neopreno De goma así De dura Que funciona bastante bien El hueco para la cámara Aquí tenemos Hueco para los auriculares Y aquí El hueco para el cargador Bueno la tabla Que está ubicada aquí Voy a meterle este de aquí Que se lo he sacado antes De ir dibujando Muy bien Para que no esté fuera Vale Pues aquí tenemos la tabla Tiene un poquito manchada Y la metemos Ahí queda perfecta Y ya lo único que faltaría Sería ponerle El protector de la pantalla Claro Eso sí Antes limpiándola Claro que sí Por eso no lo voy a poner Ahora mismo No me voy a poner Limpiarla Delante de vuestra Pero aquí Ya le Ahí Habéis visto Ya encajan los clips Otros dos Y el final De que río Perfecto Fijaos Aquí Esto debajo Lo tengo que encajarlos Un poquillo Y aquí ya lo tenemos Fijado El grosor Pues ahí Nos llegará A dos centímetros A lo mejor Me levanto un poco Para que lo veáis Aquí está Y bueno Queda bastante Bastante dura El botón de zoom Se queda Se queda visible La cámara Tiene un hueco Para la cámara Y aquí Como hemos dicho Para cargar Que se cierre Se queda bastante bien Aquí Tenemos A ver si lo puedo sacar Con mucho cuidado Este de aquí Ahora Para el conector De jack Y la cámara Ahí lo veis El hueco de la cámara El grosor que tiene Queda bastante bien Para Golpes y demás Y todo eso Una funda Pues lo que he dicho De los 18 euros La tenéis Prácticamente De un día para otro En casa En la descripción Os pondré Donde la podéis conseguir Si os interesara Y yo creo Que es una muy buena compra Teniendo en cuenta El coste Que tienen Estas fundas Así Tan potentes Para proteger De golpes Y demás Para llevar el iPad De viaje O dejar solo A los niños O lo que sea Creo que es una muy buena opción Y nada más Existe también El mismo formato De funda Exactamente igual Pero En iPad mini Yo también lo he probado Y encaja perfectamente Funciona Las mil maravillas Y lo del tema Del cristal También viene muy bien Porque nos ahorramos El protector De cristal templado Y demás Que directamente Lo trae la funda Así que nada Espero que haya Servido de utilidad Y ya sabéis Si estáis buscando Una funda Que os proteja Bastante bien El iPad De los golpes Esta Os puede venir Muy bien Nos vemos chicos Gracias por ver el vídeo Un saludo Y hasta pronto